...para finalizar la semana, porque hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalam Aleikum, Pax Vobis. Recuerden, esos son los tres grandes saludos de deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos en Tierra Santa. Dicho esto, en otras latitudes las cosas no están tan santas ni están tan tranquilas. Entonces, y habría que recordar los muy dramáticos años, los que tengan edad suficiente o los que le hayan estudiado, de la guerra de Corea, ¿no? Donde salieron en la retirada más vergonzosa los ganadores de la segunda guerra, con todos los generales de cuatro estrellas que se habían lucido en el frente europeo por parte de Estados Unidos. Y por eso quedó dividida Corea en el paralelo 38. No hay tratado de paz, hay un armisticio, nada más. Y siempre hay un roce potencial y permanente acá. La Casa Blanca dice que no ha podido superar esto. Y sobre este particular, realmente, el tema se está recalentando. Hay desafíos, hay declaraciones. Vamos de una vez, señor director, con los acontecimientos en pleno desarrollo. Y mostremos la situación que se está viviendo en Corea. De una vez, play. Aquí la tenemos. Cuando en Corea, especialmente en el norte, se hacen manifestaciones, y en el sur, no menos, son masivas. Y el aspecto militar está siempre presente. ¡Ego, pa! ¡Sú, hu! ¡Sú, hu! Mientras tanto, la Casa Blanca dice que es demasiado pronto para evaluar las últimas sanciones contra Corea del Norte. Y Corea del Norte responde con nuevas amenazas nucleares. ¡U, hu! La presidenta surcoreana Park Jung-hye dice... Instó una vez más, firmemente, a Corea del Norte a retirarse de la ilusión de que los programas nucleares garantizan la seguridad del régimen y para que caminen por la senda de un verdadero cambio tan pronto como sea posible. Y luego dijo, si hay alguna provocación por parte de Corea del Norte, les pido que lo castiguemos con severidad a ellos y mostremos claramente el precio que tendrán que pagar y nuestra voluntad de proteger a nuestro país. Bueno, el hecho de que sea una dama la que manda no ha cambiado el discurso y la forma en que se mantienen Corea del Norte y Corea del Sur siempre con el dedo en el gatillo. Mientras tanto, las Naciones Unidas impusieron nuevas sanciones a Corea del Norte esta semana en respuesta a las pruebas nucleares y de misiles. Park ha instado de nuevo a Corea del Norte a abandonar sus programas nucleares. Y aquí, en Seúl, hay una política de actuar de conjunto, defender las posibilidades de diálogo, pero además actuar sobre el escudo antimisiles. Corea del Sur y Estados Unidos inician el diálogo oficial sobre un escudo antimisiles y las conversaciones para el sistema TAAD de alta tecnología. Misiles antibalísticos podrían ser frenados con ese sistema. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca decía... Creo que es demasiado pronto para evaluar el empato que recientemente tuvo que ver con el acuerdo de sanciones contra Corea del Norte y el impacto que este tiene en los líderes en la toma de decisiones de ese país. El hecho es que, como ustedes han señalado en sus preguntas, los tipos de comentarios y acciones de provocación que hemos visto saliendo de Pyongyang en las últimas 36 horas o algo así, no son nuevas. Y seguimos instando al régimen de Corea del Norte a abstenerse de realizar actos de provocación y declaraciones que tiendan a agravar las tensiones. Y en lugar de ello, creemos que deberían concentrarse en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales, sobre todo cuando se refieren a su programa nuclear. No es solo la opinión de Estados Unidos, es la opinión de la comunidad internacional. Y seguirán nuestra postura en adelante, incluso con las medidas de sanciones más fuertes. A otra pregunta respondió... La reportera decía, hay una preocupación, quiero decir, a pesar de la retórica que no es nueva, han estado haciendo más pruebas y más pruebas de equipo y cosas de esa naturaleza. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, la preocupación por el programa de misiles balísticos de Corea del Norte y el programa nuclear debería ser evidente en base a las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que es una indicación de que la comunidad internacional está de acuerdo en que este es un tema preocupante. Y es por eso que hemos impuesto un nivel de sanciones e inspecciones que nunca habían sido impuestas a ese nivel contra ellos antes. Nuestra preocupación se deriva principalmente de nuestra necesidad de proteger al pueblo estadounidense y hemos hablado acerca de los pasos que la administración ha tomado bajo la dirección del presidente Obama para reforzar la defensa de Estados Unidos en vista de las amenazas que vienen de Corea del Norte. Hay sistemas de misiles balísticos, misiles de defensa que han sido desplazados a la región del Pacífico, hacia el Pacífico, para proteger a Estados Unidos. Hay misiles balísticos, sistemas de defensa antimisiles que fueron trasladados a Alaska y hay sistemas de radar contra los misiles balísticos que se han desplazado a Japón. En suma hay un conjunto de activos navales que son parte de una constelación de defensa contra misiles balísticos que han sido movidos hacia el Pacífico y cuya presencia allí mejora la seguridad no solo de Estados Unidos sino de nuestros socios y aliados en la región, incluyendo países como Japón y Corea del Sur que son más propensos a estar en peligro. Así que ciertamente tomamos muy en serio las responsabilidades que tenemos para proteger la seguridad de nuestros aliados, Japón y Corea del Sur. Vamos a seguir de cerca la situación y vamos a seguir solicitando al gobierno de Corea del Norte evitar acciones desestabilizadoras y provocaciones que tienden a recalentar esta parte sensible del mundo. El tema era preocupante y se reflejaban casi todas las preguntas en la sala de prensa de la Casa Blanca. Lástima, ahora hay minifaldas pero no está Jeren Thomas, que el padre descanse. La Casa Blanca dice que es demasiado pronto para evaluar las últimas sanciones contra Corea del Norte y Beijing a través de su vocero Hong Lei decía China se opone firmemente a Corea del Sur y los Estados Unidos por ahí que pretenden implementar el sistema THAAD en la península coreana y espera que los países en cuestión puedan proceder con cautela a fin de no dañar los intereses y seguridad legítimos de China. La resolución 2270 de Corea del Norte, sobre Corea del Norte, estipula que Corea del Norte tiene prohibido exportar el carbón, mineral de hierro y hierro, pero los países miembros del Consejo de Seguridad han determinado qué actividades civiles que no tienen conexión con la recaudación de fondos para el plan nuclear de Corea del Norte y esta no debería verse afectada consensudamente, vamos a aplicar la resolución 2270. Por su parte, Corea del Norte a través de su cadena oficial y con el énfasis típico de sus locutores a la hora de expresar la posición vertical de su gobierno, esta es la cancillería china, de la que acabamos de oír la posición sobre el tema Corea. Le decía que la cadena de televisión de Corea repostó con su comunicado oficial. Lo que importa es que la resolución es la más disimulada y el crimen internacional más horrible dirigido a aislar y sofocar este Estado soberano independiente bajo pretextos injustificados. Vamos a reforzar la disuasión nuclear de nuestra autodefensa y avanzar en el camino de convertirnos en una superpotencia y con satélites. Nuestra respuesta implicará la plena utilización de diversos medios y herramientas que incluyen una respuesta física fuerte y despiadada. En suma, Corea del Norte responde a las sanciones y las amenazas de la ONU con nuevas amenazas nucleares. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a sus fuerzas armadas que estén preparadas para lanzar ataques nucleares en cualquier momento. Así lo informó la cadena oficial, como acabamos de ver, en esta escalada retórica que acaso refleje la verdadera capacidad nuclear del país. En Pyongyang, este ciudadano Cho Yong-min dice, me hace sentir mucha rabia que Estados Unidos y sus seguidores adoptaran esta resolución y que digan que por tener una fuerza de disuasión nuclear de autodefensa estamos violando el derecho internacional y que agreguen a eso la penalización a nuestros derechos para el desarrollo pacífico aeroespacial. Y otro ciudadano, Pyong-ho, decía, creo que tenemos razón, debemos ser capaces de impulsar nuestra fuerza nuclear, tanto en calidad como en cantidad. En suma, Corea del Norte seguirá con su programa nuclear y nadie lo va a detener. Esto es Futenma y Genoko en Japón, encuentro de alto nivel. El primer ministro japonés Shinzo Abe y el gobernador de Okinawa Takeshi Oanaga Shinzo Abe dijo, vamos a aplicar fielmente el acuerdo de resolución y detener las obras en construcción del relleno sanitario. Un acuerdo sobre la base de Estados Unidos, primer paso, que acercan a Japón y Okinawa, pero el ministro de Japón Shinzo Abe ordenó y suspender las obras de construcción de la nueva base militar estadounidense de Futenma en la prefectura de Okinawa, al suroeste, por la que mantiene una batalla legal con el Ejecutivo local. Si hubiéramos continuado como lo hemos venido haciendo, como el gobierno japonés y la prefectura de Okinawa encerrándose en una batalla eterna de demandas, tendríamos que llegar a un punto muerto y no queremos eso. El gobernador de Okinawa, Takeshi Onaga, dijo, me dio la impresión de que esto significó un paso adelante, tanto en lo que respecta a la protección de nuestro acto de gobierno local y a la detención de la construcción y del vertedero. Se hablan también de vertederos de sustancias radioactivas. El gobierno nipón había ordenado el pasado mes de noviembre seguir adelante con la construcción de un nuevo complejo, pese a que el gobernador de la prefectura de Okinawa, Takeshi Onaga, revocó antes la licencia de obras, un permiso que habría sido concedido por el anterior ejecutivo local. Estados Unidos está militarizando el mar meridional de China, indica el portavoz máximo del órgano legislativo chino. Y esto tiene que ver con la presencia reforzada en fuerzas navales, aeronavales y de todo tipo en esa zona largamente disputada y que ha generado tantos roces. Fu hizo estos comentarios al responder a una pregunta de un periodista de la cadena estadounidense CBS sobre la construcción de instalaciones militares por parte de China en las islas y arrecifes en el mar meridional de China. Recuerdan que de los islotes hicieron verdaderas instalaciones. De acuerdo con su estrategia de pivote hacia el Asia-Pacífico, Estados Unidos ha decidido desplegar también una mayor parte de su fuerza naval en la región y esto lo denunció Fu. Recordarán ustedes que hubo encontronazos recientes que les mostramos y reiteramos aquí. También está reforzando la presencia militar en la región Asia-Pacífico con sus aliados. ¿No es esto militarización? preguntó como respuesta agregando que acusar erróneamente a China de militarización en sus aguas es un acto hegemónico sobre el lenguaje lo que también llevará a equívocos sobre el análisis de la situación. Y recordemos aquí que hasta en el fondo del mar mediante un brazo robótico clavaron su propia bandera. China está decidida a ejercer soberanía como la gran potencia nuclear que es. La mayoría de los legisladores y la gente común de China no está contenta ni de acuerdo con la exhibición de fuerza militar de Estados Unidos mediante el envío de barcos de guerra a las aguas cercanas a las islas y al recife del mar meridional de China. Beijing continuaba el ping-pong de comunicados. Hong Lei vocero de la cancillería decía la magnitud del gasto de defensa nacional de China siempre se ha mantenido en un rango razonable. Nos adherimos a la política del desarrollo de la defensa nacional que debe estar constantemente en línea con el desarrollo económico y con un enfoque en el control de la magnitud de los gastos de defensa. China siempre ha respetado la libertad de navegación y sobrevuelo facultada por el derecho internacional de los países pero está resueltamente opuesta a cualquier país que dañe los derechos de soberanía y los intereses de seguridad de los países del mar del sur de la China bajo el nombre de la libertad de navegación. Esperamos que los Estados Unidos puedan actuar con conformidad a la ley y que no violen la ley internacional y la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y reiteró que el presupuesto militar de China se mantiene en un rango razonable. Claro que para el tamaño de China es un tremendo presupuesto militar que preocupa a algunos, ¿no? El fortalecimiento militar de China ha sacudido los nervios alrededor de toda la región y se ha reflejado incluso en Washington. La Cancillería maneja esto como acabamos de ver. La gran plaza de Tiananmen el gran salón del pueblo el congreso del pueblo se reúne allí en ese gigantesco salón interno que es el salón techado y cerrado más grande del mundo. Cuando uno está allí se siente un pigmeo les aseguro. La portavoz femenina Fujin dice Este año el presupuesto de defensa de China mantendrá un crecimiento pero la cantidad de crecimiento será menor que el del año pasado entre un 7 y 8% La expansión de las construcciones en el mar del sur de China es extremadamente necesaria esto es algo que el pueblo chino da todo el apoyo a esa iniciativa y creen que estas islas están lejos de nuestro país del continente y que deben tener su propia capacidad de defenderse por lo tanto a sí misma y el despliegue de instalaciones de defensa es simplemente una necesidad No se ha dicho nada del tiempo exacto para cuando el comité permanente presentará la ley para su consideración pero sobre todo hay que tener en cuenta que hay que hacer frente a diversas recomendaciones y comentarios con el fin de revisar bien la ley En suma China dice que el presupuesto de 2016 ha aumentado y defiende el derecho de hacerlo Este año el presupuesto de defensa de China mantendrá un crecimiento discreto pero la cantidad de crecimiento será menor a la del año pasado entre 7 y 8% dijo Fujin la portavoz del departamento de informaciones del parlamento de China Esto sigue casi ininterrumpidamente una trayectoria de dos décadas consecutivas de aumento de presupuestos de defensa de dos dígitos En París la canciller Angela Merkel y el presidente François Hollande en una bilateral Angela Merkel dice Era importante que los cuatro jefes de Estado y de gobierno hablaran por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin y me gustaría hacer hincapié en que el respeto a la cesación del fuego es un mensaje importante que fue confirmado por el presidente de Rusia hoy en día Los ataques a Daesh limitado al Estado Islámico y la parte de Al-Nusra Alemania y Francia están completamente de acuerdo sobre la necesidad de proteger fronteras exteriores dijo y François Hollande dijo nuestro objetivo es poner el espacio Schengen de nuevo en orden y reforzar la coordinación la solidaridad y el refuerzo de las acciones comunes eso es lo que tenemos que establecer juntos los países de la zona Schengen y poner guardias fronterizos en el lugar que van a ser desplegados en este verano Alemania y Francia están completamente de acuerdo sobre la necesidad de proteger fronteras exteriores en parte para mantener la circulación en Europa que sea capaz de eliminar progresivamente los controles en las fronteras interiores y también por razones de seguridad porque necesitamos saber quién está entrando en Europa dijo Angela Merkel y Grecia tiene un papel esencial que desempeñar porque es un país que tiene una frontera exterior pero si estamos hablando de las fronteras marítimas de Turquía también estamos preocupados por eso la parte central del Consejo Europeo el lunes tendrá una reunión con el primer ministro turco Ahmed Abutoglu por su parte otra pregunta François Mitterrand dijo los refugiados sirios que huyen de la guerra han de tener cabida lo más cerca posible de su país significa que en Turquía en el Líbano en Jordania y tenemos que proporcionar la asistencia necesaria para que así sea el que reclama el apoyo in extremis de Holanda para aliviar el caos migratorio y acudió este viernes a París en un desesperado intento de que Francia le ayude a aliviar el caos migratorio en Europa de paso la complicada situación política y Federica Mogherini hablaba hoy en París también y decía gracias por su pregunta voy a ser breve porque la atención será principalmente sobre la situación en Siria y el trabajo que hemos hecho hoy los días anteriores es para tratar de reanular el proceso político en Siria apoyando el trabajo de Stefan de Mistura el acceso de la ayuda humanitaria en Siria en el que la Unión Europea desempeña un papel muy importante y sobre el alto del fuego pero sobre la ruta de los Balcanes que han regresado esta mañana de Tirana y en particular la Comisión Europea que ha ido a ver esto y puesto en marcha un sistema de ayuda humanitaria dentro de sus fronteras tomaron esta decisión hace dos días en la Comisión Europea para asegurarse de que la ayuda humanitaria que se pone en el lugar fuera de nuestras fronteras también pueda ser posible dentro de nuestras fronteras de la Unión Europea eso es muy importante con el fin de evitar una mayor crisis humanitaria en suma París, Londres, Berlín la Unión Europea ven un avance real pero insuficiente en Siria Edimburgo David Cameron en Escocia con alguna ironía no es todos los días que un inglés consigue tal aplauso en Murrayfield recuerdo en realidad la primera vez que vine aquí con algunos amigos que éramos estudiantes y vine aquí para ver rugby creo que en 1990 después que Inglaterra fuera golpeada profundamente yo recuerdo que caminaba hacia el centro de la ciudad nos metimos en una tienda a comer algo y no me olvido de la radiante sonrisa del hombre que nos recibió y ¿qué tal muchachos? ¿quieren una torta de Humboldt? realmente creo que es el momento para aquellos que quieren escucharnos de explicar cómo Escocia se vería si no fuéramos y empezáramos a dar a los votantes algunos de estos hechos es para que los agricultores abran los ojos y vean que si se sale si Escocia se sale de aquí va a tener que pagar aranceles y si es así ¿cuánto? han pensado en eso ¿no? es decir lo que quieren salir de la Unión Europea les está frenando el argumento y sacó sus mejores sonrisas y sus mejores motivaciones hagamos más grandes las cosas saldremos por ahí durante los próximos 62 días y vamos a ganar también para Escocia gracias en suma les dice Escocia es más fuerte como parte del Reino Unido y de la Unión Europea entiéndanlo porque es necesario que así sea Cameron dijo que salir de la Unión Europea tendría efectos catastróficos en la agricultura y en las exportaciones de Escocia y ha añadido que la negociación desde afuera del bloque podría significar tarifas muy costosas para los agricultores y cuando le hablan del bolsillo a los escoceses es un buen argumento les resulta muy sensible es para que se vean los agricultores a los ojos y se digan ¿cuánto van a tener que pagar de aranceles? si es así ¿cuánto? y los aplausos no bajaban Madrid la princesa Cristina sigue siendo el protagonista de las noticias la infanta Cristina en realidad confía en la inocencia de su marido ¿qué más podría decir? la hermana del rey de España Cristina de Borbón aseguró que en un tribunal que tiene confianza en su marido la hermana del rey hija del rey pues sea un país en el que se juzga a todos por igual y que si has cometido un delito o hay sospechas de que has cometido un delito pues te lleven a los tribunales esto lo decía Beatriz Portero Alba Ochoa 16 años estudiante también quería expresar su indignación decía que esto era vergonzoso vergonzoso porque como dijeron ayer en la tele que es como un juicio a plato que ya sabía las preguntas y todo y al final no va a ir ni a la cárcel ni nada así que decepcionante la verdad en realidad nadie está ahora a favor de lo que está pasando con la corona que para mí son unos inútiles porque negarse a contestar a las preguntas de la acusación de la abogada de la acusación demuestra que tiene cosas que ocultar y eso es un error tremendo un error tremendo que le va a costar muy caro cada vez más desprestigiada esta neomonarquía la hermana del rey de España Cristina Borbón aseguró ante un tribunal que fue la confianza en su marido la que le llevó a crear medidas con él a una empresa y supuestamente se desviaron fondos públicos por lo que está implicada en una trama de corrupción claro el hombre que dio el braguetazo quería valerse de su posición para hacer dinero rápido dado que si ella está confiando en alguien que a su vez goza de toda su confianza y que a su vez está asesorado por terceras personas pues ella no puede tener ninguna responsabilidad porque ha delegado en alguien en quien se puede confiar pero por otro lado está defendiendo a su marido al decir que cree en su en su inocencia y además que no era él quien hacía todo sino que de alguna forma su actividad estaba controlada o supervisada con asesores externos dejamos el palacio y el culebrón de la monarquía española que no tiene parangón y vamos a Noruega siguen las maniobras de las que hablábamos con gran despliegue mucho músculo la infantería de marina de los Estados Unidos en vehículos anfibios de asalto nuevamente llegando a las heladas tierras de Noruega preparaciones para eventuales escenarios de combate en tierras muy frías creen ustedes que esto tendrá que ver todavía con los criterios de la guerra fría y pensando en Rusia mantenería la infantería de marina con sus helicópteros stallion sus elementos esto es una pieza de artillería volante y también los otros de apoyo logístico para traer todo lo que se necesita en un puesto avanzado de infantería el color claro por supuesto para mimetizarse en una guerra en un ambiente blanco de nieve y de hielo duras condiciones pero hay que entrenarse también en ellas si pensamos a volver en ideas estilo guerra fría ¿no? porque hasta Napoleón fue derrotado por el general invierno ¿eh? en lo que hoy ha vuelto a ser Rusia ejercicio de respuesta fría en Noruega hay que combatir con el clima primero ahí antes de combatir con el enemigo las tropas de Bélgica Canadá Dinamarca Finlandia Alemania Letonia Países Vascos Polonia España Suecia Reino Unido Estados Unidos Noruega están tomando parte este año de ejercicios amplísimos y además varias unidades participantes de lo que tiene en su panoplia militar la organización del tratado del Atlántico Norte 15.000 soldados de todo el mundo en la llamada respuesta fría y todos los medios modernos para desplazarse en esos desangelados ambientes bueno aquí hay que combatir contra dos enemigos ¿no? unas maniobras donde uno trata de derrotar al enemigo potencial real pero también hay que derrotar las condiciones meteorológicas sin las cuales cualquier ejército que no esté adecuadamente dotado queda automáticamente fuera de control por su propia incapacidad de hacer frente aquí ¿qué buscan? es un simulacro como para buscar elementos enterrados e incluso algún compañero que hubiera quedado enterrado por una avalancha ¿no? así las cosas lo digamos con esta imagen de esas de coger todos los abrigos que tengamos a la mano pero maniobras como esta realmente requieren un entrenamiento muy duro y siguen como se los hemos mostrado ya noches anteriores en pleno desarrollo largas profundas y complicadas maniobras bueno queremos mostrar un presente institucional que nos tocó de cerca señor director cuando usted guste quiero agradecer enfáticamente al mayor general Juan Francisco Romero comandante general de la policía nacional bolivariana el general Juan Francisco Romero Figueroa y a a mi González quien hizo el contacto por mandarnos este estupendo de nuevo en uniforme de la policía nacional bolivariana junto con la gorra que lo acompaña que llevaremos en su momento con mucho orgullo como llevamos todos los demás componentes realmente un diseño estupendo los felicito cumple con todas las funciones y además es reversible y en la noche es absolutamente florescente en la respuesta a la iluminación bueno no veo en los monitores de nuestros satélites nada que mejore la pauta que tenemos lo que está presente es por ejemplo lo de la asamblea nacional en china y algo de las maniobras que acabamos de mostrarles así que vamos un poco por delante breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos continuamos con los acontecimientos en pleno desarrollo y quiero compartir con ustedes y agradecer el envío de dos libros importantísimos del muy querido y recordado juan bosch líder político histórico en momentos difíciles tuve la oportunidad de entrevistar y acompañar y estar en su querido país de cristóbal colón a fidel castro un estudio histórico profundo y detallado como todo lo que decía él y miren que titulito este el pentagonismo sustituto del imperialismo tremendos dos libros en materia de geopolítica que agradecemos mucho su envío y del cual vamos a sin duda extrapolar muchas muchas útiles lecciones como la tuvimos dialogando con juan bosch en su momento bueno veamos los acontecimientos en pleno desarrollo hoy tenemos una muy variada pauta y aquí comienza el tema de lo que ha ocurrido con el compañero Lula en Brasil el presidente maduro expresa su respaldo y solidaridad a Lula da Silva quien tras ser interrogado dijo han prendido me han prendido fuego en mi pero la lucha sigue el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva ha sido puesto en libertad tras ser conducido a declarar por la fuerza a una comisaría donde respondió durante tres horas a preguntas sobre su relación con la trama del lavado de dinero y corrupción del llamado caso Petrobras y repartieron con ganas golpes a diestra y siniestra el exmandatario llegó media tarde a su casa de São Bernardo do Campo en la región metropolitana de São Paulo donde le esperaba una multitud de personas que vitoreaban su nombre y que coreaban Lula Guerrero del pueblo brasileño Juliana Sousa dice lo que está sucediendo aquí es un intento de golpe contra el gobierno y esto es lo que estamos protestando en contra hoy ningún ciudadano debe ser removido de su casa sin prueba y sin acusaciones ¿eh? ¿dónde está la reforma y por qué ha sucedido esto? y luego a Denildo Aguiar seguidor de Lula da Silva también decía he sufrido hambre he trabajado mucho en la mala y en mis tiempos en el campo hasta que tenía 18 años nunca había tenido nada nada no poseía nada ni siquiera una bicicleta para mí Brasil solo empezó a existir después de que Lula llegara y cambiara la política antes de que Lula llegara lo único que yo tenía era sufrimiento bueno siguen los interrogatorios ya pasei fome ya trabajé mucho en la roca trabajé hasta mis 18 años nunca tuve condiciones de tener una bicicleta para mí el Brasil solo existe después de Lula el resto de Lula para mí fue sufrimiento la fiscalía asegura que Lula fue uno de los principales beneficiarios de algunos delitos y que hay pruebas de las actividades ilícitas que lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja del partido de los trabajadores a que pertenece él y la actual mandataria Dilma Rousseff surgirieron que en la investigación hicieran referencia al nombre del expresidente Lula y de personas cuya actuación fue relevante para el éxito de la actividad ilegal agrega la fiscalía estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibirán vantajes para eventualmente habla Carlos Fernando dos Santos Lima el que lleva la acusación investigativa existen evidencias de pagamentos de vantajes no hay ninguna motivación plausível para ese pagamento de vantajes como dice el doctor Roberto Leonel nosotros tenemos los cinco mayores doadores del Instituto Lula 60% de todas las doaciones pagas por las cinco mayores empleeiras envolvidas en la operación Lava Jato 47% de los valores de las palestras pagas fueron también por las cinco mayores empleeiras envolvidas en Lava Jato nosotros tenemos los favores aquí hizo una enumeración de todo lo consideraban los actos ilícitos 47% del costo de las conferencias y fueron devueltas en la operación de lavado de caja también ha habido favores y hablaba de un momento en que la república no debe estar exenta de investigaciones nadie en la república en este país hablaban de un triplex en un gran edificio de Guarujá y otras informaciones hablando de beneficios para sus familiares y también bajo investigación en el momento nadie está en centro de una investigación en esta república y en este país las ventajas recibidas requeridas por un delito de corrupción tienen que ser dinero cualquier ventaja ya que los proyectos de construcción los beneficios de cualquier tipo deben ser investigados dicho esto quiero recordarles que 20 millones de reales brasileños 5,43 millones de dólares fueron pagados o mejor fueron donados al instituto Lula por las empresas de la construcción que es un valor significativo por supuesto y las donaciones se pueden hacer por un número de razones pero lo que es necesario analizar con claridad es si estas tienen ninguna relación con los proyectos de construcción de fraude que eran fraudes con Petrobras y otros organismos gubernamentales bueno llegamos al tema del presidente Obama que ha atacado nuevamente a la república bolivariana de Venezuela Obama vuelve a declarar emergencia nacional sobre Venezuela y parece que este presidente se ha vuelto un nuevo tío Tom la carta a los líderes de la cámara de representantes y del senado como ordena la ley Obama señaló que es necesario continuar la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela que el mandatario había ordenado el 8 de marzo de 2015 la situación en Venezuela no ha mejorado dice Obama desde entonces e indicó una nota firmada en ese sentido según la Casa Blanca el gobierno venezolano continúa la erosión de los derechos humanos vaya descaro persecución de opositores políticos limitación a la libertad de prensa uso de violencia y bla 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 y la decisión de Barack Obama coincide con un clima de agravada crisis política institucional en Venezuela dice él luego que una sentencia del máximo tribunal redujera los poderes del parlamento controlado desde enero por la oposición el decreto firmado por Obama califica la situación de Venezuela de amenaza para Estados Unidos e implementa sanciones contra 7 funcionarios de Caracas y ha despertado la natural indignación en el gobierno y en países vecinos y motivó una campaña internacional de firmas campaña internacional de firmas para pedirle que derogue semejantes medidas bueno hoy tenemos declaraciones oficiales Venezuela somete a revisión integral las relaciones con Estados Unidos el día 9 de marzo cuando salió publicada esta orden ejecutiva el mundo entero atendió con asombro una afirmación de tal naturaleza descabellada en su dimensión esto constituye sin duda alguna una agresión contra la patria de Simón Bolívar contra la patria de Hugo Chávez contra el pueblo de Venezuela Estados Unidos el gobierno estadounidense desatendió el clamor de los pueblos y los gobiernos del mundo que el año pasado se pronunciaron todos sin excepción en contra de esta descabellada afirmación de considerar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos cuando nosotros revisamos lo que ha ocurrido en este último año sabemos que se ha desplegado una ofensiva desmedida contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región han usado guerras psicológicas que son más campañas de guerra que otra cosa han usado métodos de las guerras no convencionales de los golpes blandos el linchamiento financiero comercial económico como está ocurriendo actualmente en la guerra económica contra el pueblo de Venezuela nosotros sabemos que la intención de esta nueva ofensiva es la recomposición neocolonial y neoliberal que pretende atentar contra la unidad política económica financiera comercial de nuestra región que pretende doblegar la unidad de nuestros pueblos con un solo objetivo que es apropiarse de los recursos naturales de los recursos financieros de nuestros países y poner pretender poner de rodillas a los pueblos cosa que es por naturaleza completamente desatinada y errónea que ocurriría en el caso de que triunfe esta ofensiva que ocurriría la desestabilización política la inestabilidad social y eso es algo que los centros imperiales que los Estados Unidos no terminan de entender la realidad que significan los procesos de unidad y de reconquista de la soberanía política y económica de nuestros pueblos ya el año pasado los pueblos del mundo lo dijeron Venezuela no es una amenaza es una esperanza por lo que constituye su modelo de referente lo que constituye la revolución bolivariana un referente político un referente ideológico que recompone la independencia para nuestro país y sin duda alguna ejemplo para otros países yo voy a pasar a leer el comunicado oficial en respuesta a esta agresión que constituye nuevamente una violación flagrante a los principios y propósitos de la carta de las Naciones Unidas que pretende echar por la borda la vigencia del sistema de las Naciones Unidas a través de estas acciones unilaterales y extraterritoriales Venezuela hace 200 años decidió ser libre independiente frente a cualquier imposición imperial y hoy nosotros ratificamos ese espíritu antiimperialista del pueblo de Venezuela y de su revolución República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente la renovación de la orden ejecutiva dictada por el presidente de los Estados Unidos de América Barack Hussein Obama que de forma inexplicable insiste en declarar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política externa de los Estados Unidos el unilateralismo y extraterritorialidad practicados permanentemente en el mundo por el gobierno estadounidense constituyen una violación flagrante a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas así como al Estado de Derecho Internacional amenazando la vigencia del multilateralismo y sus mecanismos protectores y garantistas de los principios de no injerencia en los asuntos internos y de igualdad soberana de los Estados la República Bolivariana de Venezuela condena el doble rasero del gobierno de los Estados Unidos que siendo uno de los países donde la violación de los derechos humanos es una política de Estado y el belicismo extremo es practicado en regiones enteras del mundo negando de esta forma el acceso masivo de los pueblos de los derechos humanos pretenda dar lecciones a otros países de lo que adolece intencionalmente para justificar su intervencionismo Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que esta agresión incita a los factores antidemocráticos y violentos de la oposición venezolana para atentar contra la institucionalidad del país y sus autoridades legítimas y constitucionales el gobierno estadounidense en una muestra más de su arrogancia ha desatendido los llamados de los pueblos del mundo y de la comunidad internacional contenidos en las declaraciones de la unión de naciones suramericanas del ALBA petrocaribe movimientos de no alineados g77 más china y la CELAC que exigieron expresamente la derogación y no renovación de esta insólita orden ejecutiva el gobierno venezolano ha decidido en consecuencia someter a revisión integrar las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica desde este suelo sagrado salió un puñado de hombres a conquistar la libertad y la independencia de gran parte del continente americano 200 años después de esa gesta libertaria Hugo Chávez reivindicó nuestro derecho a ser libres y soberanos Venezuela sus mujeres y hombres de bien hacemos nuestra la frase visionaria de nuestro padre libertador Simón Bolívar los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad más vigente que nunca este pensamiento de nuestro libertador con gusto vamos a contestar las preguntas previstas vamos a iniciar la rueda de prensa en el ciclo de preguntas con Benemisión Milagro Zambrano buenas tardes canciller además de revisar las relaciones con los Estados Unidos que usted acaba de decir al leer el comunicado ¿cuáles serían las otras acciones que se tomarían luego que se conociera a esta orden de continuidad del decreto del gobierno de los Estados Unidos? como bien informamos vamos a hacer una revisión integral y anunciaremos muy pronto las acciones en sus distintas dimensiones esta renovación ratifica e insiste nuevamente en una agresión en contra de Venezuela supone además una violación flagrante al derecho internacional público las acciones estadounidenses dirigidas al unilateralismo a la imposición extraterritorial de sanciones no está permitido por el sistema multilateral vigente cuando Estados Unidos acomete este tipo de agresiones simplemente le está dando la espalda al sistema multilateral recientemente en ocasión de nuestra presidencia en el consejo de seguridad llevamos el tema de vigencia del derecho internacional y de su estado de derecho como una forma para garantizar la paz y la estabilidad del mundo cada vez que se cometen este tipo de acciones unilaterales se abren las puertas para la violencia se abren las puertas para alterar la paz de las naciones nosotros nos hemos comunicado en la mañana de hoy con el secretario general de la de la unión de naciones suramericana con el presidente con la presidencia protémpore de la celac y han ratificado su posición de solidaridad con venezuela porque sabemos que estamos ante una violación flagrante del derecho internacional que es de forma inadmisible y nosotros vamos a acudir a las instancias diplomáticas que corresponden para hacer valer los derechos de venezuela frente a esta agresión segunda pregunta Rolando Segura Telesur Buenas tardes Ministra quisiera saber su interpretación de esta decisión de Estados Unidos en el contexto regional a partir de la denuncia que ha hecho el presidente Correa de una restauración conservadora en la región que en los últimos días al parecer ha tenido una arremetida importante con el asesinato de una líder indígena en Honduras y ahora la detención y allanamiento de la casa del expresidente de Brasil Lula da Silva sin duda alguna hay una ofensiva global estadounidense en alianza con las oligarquías de los países de nuestra región que pretenden retomar el camino oscuro y sombrío del neocolonialismo del neoliberalismo para que para apropiarse de nuestros recursos naturales para arrodillar a los pueblos frente al capital financiero frente a los capitales basura como son los fondos buitres nosotros sabemos que esta recomposición está desplegada por toda la región y hemos hecho un alerta de la amenaza cierta que se cierne sobre nuestros pueblos que pretenden derrocar la unidad y la independencia política que nos hemos dado con tanto esfuerzo con tantos sacrificios con tanta lucha con un único objetivo que es la búsqueda de la inestabilidad social de la región es una amenaza cierta que busca incluso llevarnos a situaciones de desestabilización como vemos está ocurriendo en otras regiones del mundo donde la participación directa de Estados Unidos y sus aliados imperiales lo que ha llevado es tristeza y sufrimiento cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el Mediterráneo en los países del Medio Oriente cuando vemos a los grupos extremistas violentos y el terrorismo desplegado muchas veces con soporte de apoyo logístico financiero de estos centros imperiales que tienen un doble rasero para referirse a la violencia para referirse al terrorismo el terrorismo es bueno cuando le sirve para derrocar a los gobiernos que no son afines a sus pretensiones bien lo dijo el presidente Barack el señor Obama el año pasado tenemos el ejército más poderoso del mundo y estamos dispuestos a torcerles el brazo a aquellos a quienes no estén plegados a nuestros designios de tal forma que esa recomposición o esa restauración conservadora está obviando una realidad hoy lo vimos con lo que pasó con el presidente Lula da Silva desde acá nuestra solidaridad al expresidente da Silva en este momento el alto mando político de la revolución bolivariana se encuentra estudiando las acciones que vamos a anunciar para contrarrestar justamente este plan que busca la restauración conservadora acaba de declararlo el expresidente Lula él no se va a doblegar y no se va a rendir y su voz es la voz de los pueblos de nuestro continente de todos los movimientos sociales políticos que no nos vamos a arrodillar y no nos vamos a rendir frente a estas pretensiones y agresiones imperiales bueno hasta aquí las contundentes declaraciones de la ministra de las relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela desde la sede de nuestra cancillería y ciertamente esto marca la pauta de cómo están y a qué nivel después de semejantes decisiones provenientes del titulado de la casa blanca las relaciones bilaterales ciertamente no van a encontrar aquí un pueblo sumiso ni van a encontrar aquí quien les haga el campo orégano para ser coloquiales pero esto parece ser solo el comienzo hace tiempo dijimos esto es solo el comienzo esto es una escalada que va en contra de todas las naciones que mantengan una actitud vertical independiente en el ámbito de la patria grande latinoamericana y caribeña por supuesto siempre habrá genuflexos y sumisos cipayos hay en todas partes bueno hoy es viernes gracias a dios es viernes shabbat shalom assalam maleikum pax guobis recuerden en esta tierra de gracia llamada república bolivariana de venezuela convivimos en santa paz los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas y de todas las otras así que no vengan a ir respetar eso por favor ya está bueno estas son viejas historias volveremos el lunes dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de la república bolivariana de venezuela finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló su productor y conductor walter martínez gracias por permitirnos estar allí con ustedes disponga usted de las cámaras señor director viernes y y y y y y Gracias por ver el video.